El espectáculo que está conquistando Latinoamérica 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 en el rey del imperio Véngase, véngase Josecito, Josecito de Tancítaro, fuerte aplauso A ver, Josecito Josecito le tocó La número 3 se llama Sangre Chinguyo, es el orgullo de Charo Michoacán Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso Véngase el orgullo Se llama Ausente, Ausente de Santa Clara, fuerte el aplauso A ver, Ausente ya llegó el que andaba Ausente Suelto Se llama Frijolón Número 1 Es la número 1 Es el travieso Fuerte el aplauso en Oaxaca Motímenos Michoacán, motímenos Travieso, travieso Escogeó su papelito No hay marcha atrás, no hay vuelta de Oaxaca La suerte dice que es la número 4 Se llama Sobreviviente Es la número 4 Sobreviviente Para el tremendo Juntos Regalele la voz También fuerte, fuerte, fuerte El aplauso Fuerte mi barquita Barquita usted escoja el papelito Que más le agrada El que más le llame 8 Es la número 8 Se llama Sangre Niño Para la barca Suelto Es el penúltimo De los Los Charro De los Pizarro El aplauso Escogele ya no más que eran 2 5 o 7 El que usted quiera Esa es la barca ¿Qué es el siguiente? 5 Se llama Padre Alberto Es niño Niño de oro De Uruguay Mente de la mano Muchachos Para que vean Que aquí con el derecho En un chipotudo Le llegaron la última Sin temor de equivocarnos Es la número 7 Se llama Rascabuches Para el niño De oro No solamente queda Una sola cosa Por más grande O señor A esa plaza majestuosa De los cielos Donde te has llevado A mis hermanos jinetes Señor nos digas Denle puerta Fuera capa Fuera gente Venir a mi valiente jinete Que en tu mundo La he Vamos por buena Amén Venga el aplauso Venga la diana Viva la Virgen de la Asunción Comienza Viva la Virgen de la Asunción Viva la Virgen de la Asunción Viva la Virgen de la Asunción ¡Ey! 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 Mírate, este orgullo, la dinamita que está escondando, limpiecito papá, no le gusta el piso, le gusta el aire, así se hace el depredor, a mi pañita en la cama, no la va a completar, no tiene listo, se agarra del viento, está buscando arriba, no tiene rigor, esta dinamita, la izquierda, la derecha y atrás se va, restringiré con el aplauso. Mírate, este orgullo, la izquierda, 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 la izquier ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Charrón ¡Ey! Un toro y un tema, arránchese viejo La que tenga, la que tenga ya no hay falla Adelante primo, vamos en el toro Adelante, un gran tema y un toro muchachos Banda TM, márquenle primo, márquenle La sorpresa y el faraón Viene el mundo, viene el sonido, viene el senor Viene el senor, viene el senor Amayo viene a su mano Coro cuello, Coro mayo Es que atrás las dudas, es que atrás todo lo que salga Vamos a vivir este rango, tiene que ser ahora o nunca Si no eres tú quien es tu, y mejor es todo Hay la pasión razón, hay la mala fecha Cuenta puerta, salió tan bien tu plaza Este faraón que gira, la presa ni más de más El problema, locket ya arrores La de Molino, Escuchando Quítastelo, quítastelo, quítastelo Cmostro Otra banda queengar El gottaape queengar Coro woman Pierro, 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 Pierro Suéltala, 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 suéltala Que comience la fiesta, que comience la fiesta Comenzó la fiesta Se ha quedado como jefe Este todo lo jugando Pinto con el pie de arriba La mano bien metida en ventas Así que castiga, partiguea El tiro es a poco Lo siento y espectacular No te quites, agréndete Se va a dar, se va a caer Este es el peligro Este es el gas que aburre Y así juega Y así juega nadie Agámen este miedo Agámen este miedo Y hasta lleno de su cabeceo Un rato más grande Aploca a la izquierda Aploca a la derecha Y un brinco mira al cielo Y el público le aplaude fuerte A los jinetes La gente que sabe de jaripeo Le premia al jinete Venga el aplauso para la gente Que reconoce el trabajo de estos valientes Amigos, Rancho El Trebo Le estrecha la mano Regalen el aplauso A los ganaderos Porque traen unos corazos ¡Vamos! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!